Estoy queriendo a una rubia y a una morena también No hay yo por cual decidirme, las dos me quieren muy bien Lucero que me aconsejas, a ti que te quieren siempre El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Viviendo entre tanta estrella, ninguna me supo amar Y pensé mi buen amigo, no lo puedo aconsejar Pero una estrella me dijo, que preguntas valedor Agarre las dos pa' pronto, para gozar del amor La rubia y la morena, para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo, que preguntas valedor El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Viviendo entre tanta estrella, ninguna me supo amar El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo, que preguntas valedor Agarre las dos pa' pronto, para gozar del amor Con la rubia y la morena, para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo, que preguntas valedor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!